Aquella rosa huerta en la calle y espera Pensando en un mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no la estaba y ahora todo está de mal Si no te sufre amar no fue por ti Pero ya no me enamoró y no es por ti Si no te sufre me dejé de ti Si cada día que me das te sufrir Volver a ver que no lloré Con los sufridos empalmados que te creer Con la virtud de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último campeón Con un montón de sueños locos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños locos Volver a verte otra vez 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 No empecemos a상이 Si no te sufrir No me estoy perdiendo Tan ceja de ti No me estoy perdiendo No me apecen aerne No me hacerlo No me siento que nadie ve con la promesa de aquel último café con un montón de sueños todos volver a ver y otra vez con un montón de sueños todos volver a ver y otra vez con un montón de sueños de mamá de ser un día con un montón de sueños de la vida con un montón de sueños con un montón de sueños con un montón de sueños de la vida con un montón de sueños de ¡Gracias!